La nueva temporada anime de otoño 2022 está a la vuelta de la esquina. Esta temporada estará llena de nuevas series llenas de historias inigualables y seguimientos con nuevas temporadas de series que más de uno esperó con todo su corazón. Y aquí en Karin te traemos todos los estrenos más esperados de la temporada de anime de otoño 2022. Así que no te muevas ni un milímetro gato adicto, porque ya comenzamos. Chainsaw Man, el anime más esperado de todo 2022. Chainsaw Man es, de lejos, el anime que todo el mundo tiene más ganas de ver este año 2022. Daigual Boku no Hero, Daigual Cyberpunk Edge Runners. La serie protagonizada por Denji y Makima presentó hace muy poco un tráiler en el que pudimos ver los primeros pasos de Chainsaw, con Pochita en su interior y dejando un enorme rastro de sangre vaya por donde vaya. Será el próximo mes de octubre cuando podamos disfrutar de las sangrientas aventuras creadas por Tatsuki Fujimoto. Aunque es cierto que aún no sabemos cuántos capítulos, tomos o arcos incluirán esta temporada. El estudio ha reiterado que será bastante transparente y que no se cortarán con el gori. Y sí, añadimos que los actores de voz se han dejado el alma para llevar a la pequeña pantalla esta obra maestra del shonen. Solo que queremos que llegue ya octubre para vivir una experiencia única. La fecha de estreno es octubre. Es del género de comedia, echi y romance. Es la segunda temporada de Usaki Changwa a Sobitai. El único deseo de Shinichi Sakurai es un poco de paz y tranquilidad. Pero Hana Usaki, su animada y bien dotada compañera de instituto, tiene otros planes. Todo lo que ella quiere es pasar el rato y gastarle bromas, con la ayuda de su encanto y su persistencia. Este podría ser el comienzo de una hermosa relación. Marimashita Hiruma-kun, tercera temporada. De los géneros comedia, fantasía e isekai, con una fecha de estreno esperada al 8 de octubre. Esta vez vamos a la jungla. Suzuki Hiruma es un joven humano que se convierte en el nieto del gran demonio Sullivan. Gracias a esta conexión con lo sobrenatural, atiende a las clases de la escuela de demonios, donde su abuelo es el director. Pero en este curso, deberá enfrentarse al reto más importante. Conquistar una jungla en la época de cosecha. Deberá competir para ganarse el pan, literalmente. ¿Podrá vencer a sus compañeros de clase, que ahora son sus oponentes? Kankol Itsuta Anoumide. La fecha de estreno es para noviembre y es de los géneros de acción, militar y ciencia ficción. Es la segunda temporada de Kantai Collection, Kankol. Basada en el popular juego online del mismo nombre, Kankol se desarrolla en un mundo en el que la humanidad ha perdido el control de los océanos, debido a una misteriosa flota que la gobierna. La única esperanza que le queda a la humanidad para contrarrestar a esta flota son las Kan Musume, un grupo de chicas que poseen el espíritu de varios barcos de guerra japoneses de la Segunda Guerra Mundial. El protagonismo recae sobre Fubuki, un destructor de clase especial que llega a la base de Shinjufu para entrenar junto a otras Kan Musume. Boku no Hero vuelve con un arco muy prometedor. Si bien la última temporada de Boku no Hero no fue la más emocionante de todas, es porque la nueva cerrará por completo la saga del ascenso de los villanos. La obra de superhéroes mundialmente conocida y tan querida por el público occidental, seguirá con la misma estructura de estos años. Una temporada anual de 25 capítulos que conformará un arco entero o más, sobre la historia de Deku y compañía, aunque esta vez será bastante especial. Y es que en esta quinta temporada por fin veremos un enfrentamiento directo entre héroes y villanos, es decir, el enorme poder de Izuku Midoriya y sus compañeros de Waa junto al Might. Contra la furia encarnizada de Tomura Shigaraki, junto a toda la liga de villanos para sacar el máximo poder de All for One. Golden Kamui, cuarta temporada. De los géneros acción, aventura e histórico, se tiene una fecha de estreno para octubre. Cuarta temporada de Golden Kamui. La historia se ambienta en el año 37 de la era Meiji. Tras sobrevivir a la guerra ruso-japonesa, Tsujimoto, apodado el inmortal, se une a la fiebre del oro para ayudar a la viuda de uno de sus amigos caído durante el conflicto. En su búsqueda, alguien le revela que existe un tesoro escondido y que las distintas claves para encontrarlo las llevan tatuadas en sus espaldas peligrosos convictos prófugos. En su camino se topará con Asirpa, quien no solo le salva la vida, sino que además le ayudará a sobrevivir en la dura tundra salvaje. La carrera por hacerse con el tesoro ha comenzado. Peter Grill, Tokenya no Jikan Super Extra. Su fecha de estreno está para el 10 de octubre y es de los géneros comedia, ecchi y fantasía. La segunda temporada de Peter Grill, Tokenya no Jikan. Peter Grill es un aventurero considerado el hombre más fuerte del mundo. Pese a tener una estable relación con su novia Leuvelia, con quien prometió pasar juntos el resto de sus vidas, Leuvelia todavía cree que los bebés son entregados por la cigüeña y en dos años de la relación no han pasado de cogerse las manos. Mientras varias mujeres, tales como dos gemelas ogro, una orca y una mística elfa, buscan a Peter para que puedan tener sus hijos por sus fuertes genes. Peter tendrá que evadir toda tentación y trampas que se le ponen por delante, sintiéndose culpable hacia Luvelia. Popu te Pipicú, segunda temporada de los géneros comedia y escolar, tiene una fecha de estreno para octubre. ¿Qué podemos decir de esta serie protagonizada por las aparentemente inocentes Popuco y Pipimi? Pues la verdad es que no sabemos qué decir, puesto que la serie nos ofrece humor, confusión, locura y sanación a partes iguales. Lo que está claro es que no dejará a nadie indiferente, ya que estas dos peculiares chicas vienen dispuestas a quedarse y a ocupar un sitio en nuestros corazones, aunque sea usando la fuerza. ¿Tendrán que usarla contigo? Spy Cross Family Anya vuelve y es todo lo que necesitamos para purificar nuestros corazones. Otro de los animes que más nos ha sorprendido a lo largo de este 2022 ha sido Spy Cross Family, la comedia pero emocionante aventura familiar de los espías más poderosos de todo Japón. Y Anya, una de las niñas que más queremos en la actualidad y por la que mataríamos a cualquiera por verla sonreír. Será en octubre cuando podamos conocer más acerca de todo lo que rodea a la familia, siguiendo la trama principal y disfrutando de la enorme animación que nos brinda WIT Studio para poder disfrutar al máximo de esta aventura familiar. Yowamushi Pedal Limit Break del género comedia, drama y deporte, tiene una fecha de estreno para el 9 de octubre. Es la quinta temporada de Yowamushi Pedal, y es solo otro Spokon. Idolish Third Beat Parte 2 del género musical, que tiene una fecha de estreno para el 2 de octubre. Segunda parte de la tercera temporada de Idolish y no hay nada más que agregar, solo un anime de Irons invertido. Move, Love, Alternative Segunda Temporada de los géneros acción, drama y ciencia ficción, tiene una fecha de estreno para el 6 de octubre. En esta historia se unen aquellos que luchan en un mundo al límite. En un mundo paralelo existe una humanidad que lleva luchando décadas contra los beta. Estos son extraterrestres invasores que luchan con máquinas humanoides. La humanidad está a punto de extinguirse y no parece haber esperanza. Kage no Jitsuarukusha ni Naritakute De los géneros acción, comedia y fantasía, tiene una fecha de estreno para octubre. Sid Kage no sueña con convertirse en la mente maestra detrás de todo, tanto héroes como villanos. Su vida anterior como un hombre normal en la Japón moderna no le permitía cumplir sus sueños, pero ahora que está en un mundo lleno de magia, quizás pueda alcanzarlos. Sid aparenta ser un mafioso cualquiera, mientras recluta nuevos miembros a su organización ficticia, que desea acabar con una secta que se oculta entre las sombras llamada Secta Diabolos. Blue Lock Oliver y Benji con superpoderes al igual que Super Wands Oliver y Benji invadió la casa de muchos para enamorarnos por completo del balompié, dejándonos imágenes para el recuerdo y una afición insana por correr en un campo de fútbol kilométrico durante semanas. Sin embargo, cuando llegamos a la adolescencia, fue Inazuma Eleven el que llegó a nuestra vida, con movimientos increíbles y una chispa que ningún otro anime tenía en ese momento. Ahora es el turno de Blue Lock, un anime que apunta a ser uno de los Spokon, que traducido quiere decir anime de deportes, que engancha a todos como ocurrió con Ahime no Hippo, o Slam Dunk en los 90, o Haiko y Kuroko no Basket a lo largo de la última década, etc. Al igual que con las anteriores, llegará en octubre de este mismo año a través de Crunchyroll. Urusei Yatsura 2022 de los géneros acción, aventura y comedia, tiene una fecha de estreno para octubre. Ataru Moroboshi no es alguien que llame la atención, más que por su mala suerte. Cuando la tierra es invadida por los Oni, una raza alienígena, Ataru es seleccionado para representar a la humanidad en una batalla en su contra. Finalmente, el universo le sonríe cuando una treta le arranca la parte superior del bikini a su oponente, la joven heredera del reino de los Oni, que había puesto por encima su dignidad ante el duelo. Esto le gana el duelo que le asignaron. Pero su suerte se acaba cuando Loom, la misma chica del duelo, entiende que se quiere casar con ella cuando habla de la chica que le gusta. Loom se muda con él, y Ataru deberá mantenerla contenta no solo a ella, sino a la chica que le gusta de verdad. Y además, quiere conservar su reputación de mujeriego con sus amigos. Tensei Shitara Kendeshi, de los géneros acción y fantasía, que tiene una fecha de estreno para el 5 de octubre. En este Isekai, el protagonista no es lo que parece. Un día, nuestro valiente se despierta transformado en una poderosa espada. Cuando en el bosque una joven herida lo encuentra, esta poderosa espada le brindará fuerza y poder para enfrentar a temibles enemigos. Ahora se convertirá en su protector, Shinobi no Itoki, del género de acción, con una fecha de estreno para el 4 de octubre. Luego de sobrevivir un ataque del clan rival Kouga, Itoki Sakuraba, un chicordinario, descubre que es el heredero del clan ninja Iga. Itoki ahora tendrá que aprender a ser parte de dicho clan, uniéndose así a la guerra entre ellos. Do it yourself, de los géneros escolar Slive of Life, con una fecha de estreno para el 6 de octubre. En Do it yourself, seguimos a un grupo de chicas que se proponen proyectos de hazlo tú mismo, intentando completarlos hasta el final. Bleach vuelve por todo y apunta a lo más alto para convertirse en el rey del shonen. El regreso más esperado de todos es, cómo no, el de Ichigo Kurosaki, principal protagonista de una obra milenaria como ella misma, Bleach. La saga de la guerra sangrienta de los mil años, pretende cerrar por completo las aventuras de Ichigo, junto a sus compañeros de la sociedad de almas, que intentarán descifrar los misterios que aún tienen que resolverse y que deberán luchar por lo civil o por lo criminal. El nuevo arco incluirá la verdad sobre los Quincy. Pierrot animará este último arco y se estrenará, cómo no, en octubre del 2022. Akuyaku reyou nanode, las vos wo katemimashita, de los géneros comedia, fantasía y romance, con una fecha de estreno para octubre. Una niña enfermiza pasa toda su vida encerrada en el hospital, jugando juegos otome para pasar los días. Un día, se encuentra dentro del mundo del juego, representando a la villana. Cuando se da cuenta, está en la escena final del juego, donde su prometido anula su compromiso para anunciar que ama a la protagonista principal. Para salir de este predicamento, la chica planea conquistar el medio hermano de su prometido, el rey demonio. Sí, conquistar. Esto con el objetivo de que se enamore de ella. Es la única forma de escapar de su oscuro destino. Koukyuu no Karasu, de los géneros fantasía e histórico, con una fecha de estreno para el primero de octubre. Dentro del palacio, en la zona más escondida, vive una consorte, que no sirve a su emperador. La conocen como la consorte cuervo, y los que la han visto, dicen cosas muy diferentes de ella. Unos que es una anciana, otros que es una jovencita. Se sabe que usa artes misteriosas, y cumple los deseos de sus clientes, ya sean maldiciones que causan la muerte, o encontrar objetos perdidos valiosos. El emperador irá a visitarla, sin pensar que su encuentro, puede cambiar el curso de la historia. Yuusha Pariwo Tuihou Sareta Vistamer, sekyoushu no nekomimis shoujo tudeu, de los géneros acción, comedia y fantasía, tiene una fecha de estreno para el 2 de octubre. Rain, una entrenadora de bestias, es expulsada del grupo, por solo haber entrenado a las bestias. Ahora tendrá que vivir como aventurera, y en sus viajes, se encontrará con una chica gato, la especie más poderosa. Foufu y Joe, colbito mi man, de los géneros comedia, drama y romance, con una fecha de estreno para octubre. Dos compañeros de clase, tendrán que colaborar en un proyecto de clase, donde tienen que actuar como pareja. El problema es que son polos opuestos, y no se llevan nada bien, pero deciden hacer el trato de soportar la primera fase del proyecto, para luego cambiar con las parejas que quieran originalmente. Un premio que solo se les otorga a los primeros 10. De los géneros acción, aventura y fantasía, con una fecha de estreno para el primero de octubre. Un granjero que sueña con ser el mejor del mundo, subirá su nivel hasta llegar al máximo, pero luego de alcanzar esto, su vida cambiará drásticamente. Mob Psycho 100, el escalón final a una obra casi perfecta. Por último, pero no mucho menos importante, nos encontramos con una obra que ha enamorado cada vez más a los espectadores, que han visto las dos temporadas anteriores, y que esperan con ansias el final de Shigeo Kageiyama y Reige Narataka. El creador de One Punch Man, subió un escalón a nivel narrativo con esta obra, creando un personaje extremadamente poderoso, al igual que Saitama, pero con un toque de sentimiento que nos hará llorar como nunca. Será el 6 de octubre cuando llegue la última parada de Shigeo en nuestras vidas, ya que cerrará la trama que dejó abierta en la segunda temporada, y finiquitará por completo los últimos cabos suertos que quedan en la historia a lo largo de, posiblemente, 12 o 13 capítulos, en los que Bones se dejará el alma para brillar por última vez con nuestro psíquico favorito. Mishikaburi Hime, de los géneros drama, histórico y romance, con una fecha de estreno para octubre. Desde que empezó a leer, Eliana Bernstein es conocida como la princesa bibliófila, y prefiere la compañía de los libros a la de las personas, pero como noble que es, necesita encontrar un esposo. Por suerte, el príncipe Christopher Selkirk decide proponerle algo. Él le otorgará tiempo libre para leer, a cambio de volverse su prometido, pero solo en nombre. Pasan sus años tranquilos y felices, pero cuando Christopher comienza a interesarse por otra mujer, los sentimientos de Eliana la confunden. ¿Realmente era indiferente a su príncipe, o realmente surgió algo gracias a su conexión falsa? Mobile Sweet Gundam de Witch from Mercury, del género ciencia ficción, con una fecha de estreno para octubre. Cuando un montón de corporaciones han entrado al espacio y crearon un sistema económico que se sostiene, una joven solitaria de un planeta remoto se transfiere a la Escuela Tecnológica de Asticacia. Allí se enfrentará a un nuevo mundo. Bochi de Rock, de los géneros comedia, musical y Slive of Life, con una fecha de estreno para octubre. Hitori Gotou es una estudiante de secundaria que quiere aprender a tocar la guitarra, pero es tan tímida que no tiene amigos. Pero luego de conocer a Nijika y Jichi, una baterista, quizás podrán no solo hacer una amiga, sino además formar una banda. Cool Doji Danshi, de los géneros comedia y Slive of Life, con una fecha de estreno para octubre. Chicos guapos, difíciles de abordar, pero muy torpes. Son adorables y seguramente nadie se pueda resistir a sus encantos. Renai Flops, de los géneros comedia, romance y escolar, con una fecha de estreno para octubre. En la época de las despedidas, cuando las flores de cerezo caen, todo tiene su final. Esta serie conmovedora sigue historias de amor y juventud. Futoku no Guild, de los géneros comedia, echi y fantasía, con una fecha de estreno para octubre. Kikuru Madan, es un cazador de monstruos con un excelente récord, pero debido a su trabajo en el bosque, decide dejar de trabajar por miedo a perder su juventud. Shinmai Rekinjutsushi no Tempo Keihei, de los géneros aventura, fantasía y slice of life, con fecha de estreno para octubre. Sarasa se ha graduado de la escuela de alquimiste, con grandes sueños. Aprendió a buscar los materiales ella misma, montó un negocio y experimenta con juros nuevos. Sarasa tiene su propio taller, donde vive una vida tranquila como alquimista. Uchi no Shijou, wa shi Puganai, de los géneros histórico, seinen y sobrenatural, con una fecha de estreno para el 30 de septiembre. Mameda es una chica de Tanuki, que sueña con volverse humana. Un día se transforma en una mujer hermosa de pelo negro que se muda a Osaka, pero la descubren como una yokai. Luego de ordenarle que se marche, comenzará esta curiosa historia. For Ningwa Sore Sore Uso Wotsuku, de los géneros comedia y slice of life, para una fecha de estreno para octubre. Estas cuatro amigas tienen un secreto que no pueden compartir. Seiken de Tsenzu, Legend of Mana, The Teardrop Crystal, de los géneros aventura y fantasía, con una fecha de estreno para el 8 de octubre. No hay sinopsis disponible a la fecha. Eternal Voice, del género musical, con una fecha de estreno para el 11 de octubre. Esta historia sigue a un grupo de hombres a sus 30's que deciden cambiar la industria idol para siempre. Demostrarán que la edad es solo un número y que incluso ellos tienen carisma para volverse idols. Aruasa Domi Head Mick, Nina Teita, Ore Kun no Jinsei, de los géneros girls love y comedia, tiene una fecha de estreno para octubre. Luego de reencarnar en un micrófono con una cabeza de maniquí, el protagonista se involucra en las vidas de chicas adolescentes que decidan hacer ASMR. C. Danchi, del género de terror, con una fecha de estreno para el 2 de octubre. Kimi vive en un complejo departamental en la costa de Kurosaki, pero tiene muy mala suerte y siempre le pasan cosas malas. Ahora es víctima de extraños sucesos. ¿Acaso los residentes del complejo residencial están siendo perseguidos por una especie de ser maligno? Bass Rock de Animation, del género musical con una fecha de estreno para octubre. Seguimos a dos unidades de Bass Rock, Bassie y Rockdown. Romantic Killer, de los géneros comedia y romance, tiene una fecha de estreno para el 27 de octubre. Ansu Hoshino es una joven que disfruta de las cosas pequeñas, le encanta comer y jugar y no se preocupa por enamorarse, a pesar de que todas sus compañeras ya están saliendo con chicos. Un día, una criatura disfrazada de mango se le aparece para obligarla a convertirse en una niña convencional, pero le costará bastante. Tensei Shitara Slime Dataken Movie, Gure no Kizuna Gen, de los géneros acción, fantasía y comedia, con una fecha de estreno para el 25 de noviembre. Rimuru y sus compañeros se ven involucrados en una conspiración que rodea los poderes de la reina de Raja. Además, se encontrarán con un ogre superviviente llamado Hiro, quien era el hermano de Benimaru. Susure no Tojimari, de los géneros aventura y fantasía, con una fecha de estreno para el 11 de noviembre. Susume tiene 17 años y vive en un pueblo callado de Kyushu. Un día se encuentra con un viajero que le dice que se encuentra buscando una puerta. Luego de seguirlo, encuentran juntos una sola puerta situada en el medio de unas ruinas, como si fuese lo remanente de un terremoto. Susume se ve atraída a la puerta y decide abrirla. Esto ocasiona que en todo Japón se abran otras puertas y el desastre que espera al otro lado requiere que se cierren lo más pronto posible. de los géneros romance y ciencia ficción con una fecha de estreno para el 7 de octubre. En este mundo los seres humanos transitan mundos levemente paralelos. Koyomi Takasaki vive con su madre después de su divorcio. Le es imposible hacer amigos, pero cuando su compañera de clase Kasune Takigawa se aparece ante él diciéndole que viene del mundo 85, donde son pareja, las cosas se complican. Watashi Nitenchi Gamariorita Precious Friends de los géneros comedia, Girls Love y Slice of Life para una fecha de estreno del 14 de octubre. No hay sinopsis disponible para este título a la fecha. The First Slam Dunk de los géneros deporte y comedia con una fecha de estreno para el 3 de diciembre. No hay sinopsis disponible para este título a la fecha. Kagami no Koujo de los géneros fantasía y misterio con una fecha de estreno para el 23 de diciembre. En un vecindario de Tokio hay un grupo de 7 estudiantes que no disfruta de ir al colegio. Se esconden en sus habitaciones huyendo de su familia y amigos hasta que un día descubren que sus espejos están brillando y cuando los tocan son transportados a un misterioso castillo. Dentro conocen a una niña lobo consentida y petulante. Ella les dará un juego a completar, encontrar una llave para cumplir un deseo pero deben hacerlo antes de que termine el año escolar y marcharse antes de las 5 si no quieren tener un trágico final. Bokura no Yuake de los géneros drama y ciencia ficción con una fecha de estreno para octubre. Yuma Sawatari es un adolescente normal que adora la astronomía y el espacio. Cuando sus padres le compran un robot llamado Nanako se siente emocionado pero cuando descubre que solo sirve para cuidar la casa se decepciona. Sin embargo, cuando habla con Nanako sobre el espacio comienzan a suceder cosas extrañas. Primero su sistema colapsa y parece ser poseída por una nave alienígena y quiere que Yuuma ayude a regresarla al espacio. Pero bueno gatoadictos estas son las series más esperadas para esta temporada de anime de otoño 2022. Déjanos en los comentarios para ti cuál es la serie que más esperas. No olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.